¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Cristian Ponce y a la señora Sobrina Roja! Pensé que iba a venir hoy Luciano Castro. No, no sabés, lo dejé en casa con una bomba, le explotó una bomba en casa. Explotó en la bomba de afro, explotó en la casa de Luciano Castro, ¿qué pasó? Lo dejé con mi sobrina recién operada, vomitando hermoso, mi mamá y los dos niños, porque no conseguimos niñera hoy, entonces era o venían... Castro es niñero hoy. Y Castro es niñero, y chicas, para que piensan que es el galano, hoy me hace de niñero. Mirá, esa faceta que las chicas piensan que Castro anda pelando el lomo todo el día en tu casa y te dice, gorda, pasame la bata, anda todo aceitado todo el día. Yo, las chicas me pensaré eso, que anda y dice, me siento mal la garganta, gorda, y te hace... No, y se toca todo. No es así. Yo siempre digo, es mejor comprarse el póster que tenerlo en casa. No, pobre Castro. No, bueno, porque a mí no me llega el galán, siempre digo lo mismo, a mí me... ¿Luciano Castro duerme con medias? No, no, no duerme. ¿Uy, duerme con cómo duerme? Eso la baja grosso. No, no, no duerme con medias, no, no, y bueno, tienes... ¿Duerme desnudo, duerme con una musculosa o duerme con una polera? No, con sus boxers, no sé si quiere que cuente estas cosas, pero duerme con sus boxers. Lo que pasa es que es muy agraciado con su cuerpo, entonces no hace falta que se aceite nada y pasea en su casa, como sea, y se hace un galán que va a clavar. ¿Y las vecinas? Es lindo, claro. Es lo mismo que tener al marido en casa con la panza. No, es digno verlo pasar por casa. No, 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 no. ¡Bien, bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! Hoy no me gustó. Buenas noches. Chau. Señores, el voto de Marelcelo es un 4. ¡24 puntos! Es el puntaje más bajo hasta acá. Igual están muy parejos del 28 al 24. Hasta acá... Gracias.